Ahora sí, vamos a uno de los segmentos que me divierte hacerlo mucho hacer, siempre lo digo, como es reaccionar a la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca en su decimacuarta sesión. Tengo que decir, muy buena sesión, con muy buenos proyectos, un excelente debate en esta oportunidad. Donde, en la decimacuarta sesión de la Cámara Baja, donde, tengo que decir que ha sido una muy buena sesión, que venía con una sesión anterior sin quórum, porque, bueno, ya se está hablando claramente de la división, qué va a pasar con este RIGI, el régimen de erradicación de industrias, bueno, es todo un tema. Bueno, como siempre, la parte de donde ingresan los proyectos, ahí vemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Paola Fedeli, que está haciendo la lectura de los proyectos que ingresan. Escuchemos un poquito, a ver, alguno nada más, porque en realidad me voy a detener en otras cosas, a ver. Y, señor diputado, Nicolás Zabaleta, extracto de claras e interés parlamentario, la gran labor deportiva del joven catamarqueño Marcelo Julián Gutiérrez. Se gira la comisión de peticiones y poderes. Sin más expedientes, señora Presidenta. Tiene la palabra la diputada Natalia Herrera. Muchas gracias, señora Presidenta. Es para hacer uso del artículo 66 de nuestro reglamento interno. Es un proyecto de resolución donde solicito al Ministerio de Educación para que conjuntamente con el Ministerio de Trabajo nos brinden respuesta ante la problemática del traspaso del sistema educativo. ¿Qué quiere decir hacer uso de ese artículo? Que uno, en medio de la sesión, puede proponer que se trate un tema. ¿Se aprueba o no? Bueno, forma parte de una votación. Pero no me quiero detener en esto porque, si no, vamos a sacarnos sin tiempo y quiero ir a los temas que sí pudieron tratarse y sí pudieron integrarse. Porque después te hace otro pedido que también tiene que ver con, utilizando este artículo que quisieron, imponer y tratar el tema de minería. Consideración del cuerpo, lo solicitado por la diputada Herrera, sirvas a expresar, aprobado. Tiene la palabra el diputado Aguirre. Sí, señora Presidenta, es para... Perdón, por Secretaría Parlamentaria se va a dar en el número del expediente. Acordado en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, se tratarían dos proyectos con despacho que se encuentran en periodo de observación. Uno es el expediente 125 barra 2024. Otro, disculpe si le asignan el número al proyecto de la... Ah, perdón. El segundo... ...Ruiz, Genaro Collante, Renato Gigantino y tantos... Ahora viene la parte de homenaje, ¿sí? Aquí yo piden la palabra y hacen homenaje. Me voy a detener, no es por lo que los otros no tengan, sea menor o no, pero me voy a detener en uno muy particular porque se cumplió aniversario del fallecimiento del exgobernador Eduardo Ruizuela del Moral y el responsable de hacer este homenaje fue casualmente el diputado Alfredo Marquiori, quien otrora fuera también funcionario del gobernador Ruizuela del Moral, de la gestión del gobernador Ruizuela del Moral. Y él tomó la palabra, pero también utilizó ese momento para hacer una crítica hacia el gobierno provincial, hacia la doctora Corpaz. Escuchemos el homenaje a Bruizuela del Moral. A los ciudadanos y medios de comunicación que estén en la tribuna, generalmente uno trata de no pedir homenajes porque hay varios temas de importancia en la provincia, pero hay instancias y momentos muy particulares que requieren destacarlo. El domingo que viene, 25 de agosto, aparte de ser la autonomía de Catamarca, se conmemora el tercer año del fallecimiento o de la pérdida o la ausencia física del ingeniero Eduardo Ruizuela del Moral, que ayer cumpliría 80 años. Para nosotros es, más allá del sentido de amistad, en algunos casos lo veíamos como una figura paterna por la calidez humana que tenía, para nosotros es un símbolo de gestión, de gestión pública, no tan solo en esa obstinación que tenía de construir viviendas, porque en cada entrega de viviendas él decía que no hay bien más preciado para una familia que el de la casa propia. Pero no es tan solo ese hacedor, sino incluso si miramos un poquito en función de los temas que hoy están en la agenda, el RIGI, la minería, la transparencia de los fondos públicos, la renta minera, se pone en debate lo que hizo el Frente Civil Social en la gestión con respecto a cómo se convirtió o no pudo reconvertir la matriz productiva para que tuviéramos otras actividades económicas sostenibles más allá de la minería. Pero había una transparencia con respecto al destino de la renta minera, y que fue muy buena. De hecho, hay claros ejemplos. Las empresas que pertenecen al gobernador de su familia. Hay un conflicto de intereses, y una vergüenza que tengamos ya desde el 2014, 8 años de intervención de OSEP, y no podamos regularizar, y no podamos regularizar la principal... ¿Qué dice el diputado Marqués? Bueno, empezó a hacer una comparación entre la transparencia y la forma que le llevaba adelante el gobernador prisional moral a su gestión y haciendo comparaciones con el gobierno local, ¿no? Que cuando baja el gobernador, baja a imponerle obra. No le da ni la participación para poder decir cuáles son las obras que necesita el municipio. Un ejemplo son los adoquines que se hicieron en Atofagasta, en la sierra. Los atofagasteños piden agua, energía... ...de interés social... Quiero ver el tema. Finalmente, el diputado Marquioli toma el homenaje a Luis Abel Morán para hacer una comparación con el gobierno de Raúl Jalí, y hace toda una recopilación de obras, estadios de Bicentenario, predio ferial, rutas, escuelas, bueno, todos saben lo que se hizo en la gestión de prende cívico y social, y defendió el tema de la redistribución de las ganancias mineras en aquella oportunidad. Vamos a los temas, no por menos importantes. El primer proyecto que se trató, lo hizo el diputado Juan Carlos Ledesma, lo presentó, y así lo expuso. Por el tema de la energía eléctrica para clubes y organizaciones sin fines de lucro, que hoy no pueden pagar las facturas eléctricas, y él pide, ha pedido, que se condone esa deuda, y también se le... deuda y también, perdón, que no se le... que no paguen la electricidad. El proyecto de ley, iniciador diputado Juan Carlos Ledesma, extracto, establezcase la exención del pago de los servicios públicos a los clubes, centros vecinales y asociaciones sin fines de lucro, cuenta con despacho único, tiene la palabra el diputado Aguirre. Sí, es para solicitar la omisión de la lectura del despacho, de comisión, para que pasen directamente al miembro informante, gracias. A consideración del cuerpo la omisión de la lectura propuesta por el diputado Aguirre, los que estén por la afirmativa sin no se expresar, ha aprobado. En consecuencia, tiene la palabra el miembro informante, el diputado Juan Carlos Ledesma. Gracias, señora Presidenta, señores diputados, señoras diputadas. La exención del pago de los servicios de luz y agua a las asociaciones sin fines de lucro, busca reconocer y apoyar la importante labor social, deportiva, cultural y comunitaria que realizan estas entidades en beneficio de la sociedad toda, promoviendo la solidaridad y el bienestar colectivo. Sin ninguna duda que la exención de los servicios básicos para las asociaciones sin fines de lucro incentiva el voluntariado, la colaboración, la participación ciudadana en actividades de interés social, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la solidaridad de la carga. Tienen un beneficio público porque generan... Bueno, ahí el diputado Ledesma hace lectura de los fundamentos y por qué él cree que eso es posible. Después, doctor Fadel, que reconoce ese proyecto y evidentemente van a ser la... van a acompañar. Fadel. Gracias, señora presidenta. Permítame, paréntesis, en primer lugar, omití en el punto de homenaje agradecer a la directora, en nombre de la directora y del cuerpo de taquígrafo, la documentación brindada a esta banca legislativa. Tener un salón, el centro de jubilado, por tener un salón a donde se reúnen, se lo carga como si fuera un salón de fiestas. Y le ha llegado la boleta de la luz de 69.000 pesos masivas sin consumo. El Estado... ... la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, y que sin duda, si es aprobado, va a tener un impacto significativo en la sostenibilidad de estas organizaciones sin fines de... Bueno, ¿qué está diciendo? Todos los diputados van a acompañar, están haciendo, le reconocen al diputado de la edad, que el proyecto está bueno. Mirá, a ver, ¿qué dice Ávila? Tienen las instituciones para sostener las actividades de las divisiones inferiores, las actividades de las distintas disciplinas, de básquet, de volei, y no tengo ninguna duda de que están pidiendo a gritos todas las instituciones de la provincia que este proyecto se apruebe acá y que se apruebe también en el Senado. Ahí está. Bueno, finalmente, a ver si llega el momento, a ver si llega el momento de la votación. Creo que ahí está, ¿eh? Creo que lo van a votar. A ver. ...de senadores para su tratamiento. ...crecimiento exponencial de nuevas... ...quienes estén por la afirmativa que se voten un solo acto en general y en particular con las modificaciones en los artículos 1, 2 y 4. Quienes estén por la afirmativa sirven a expresar. Ha aprobado. Ahora sí, a consideración del cuerpo, el proyecto que estamos tratando, quienes estén por la afirmativa sirven a expresar. Ha aprobado. Ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley. Se remite a la Cámara de Senadores. Bien, ahí le aprobaron el proyecto a la EESMA que viene quejándose de que no había comisión y reconoce que, bueno, se han puesto la fila y están trabajando. Bien, bien. Las organizaciones... Hacían que hay municipios en Chumbicha y en Guayapima que están demandando que no puedan parar a luz y han pedido que los ayuden. No es que no puedan. Están haciendo gestiones con el gobierno porque tienen costos realmente impresionantes de cada una de las oficinas. Otro proyecto. Mirá, este de... A ver, dame un segundito. Ah, el uso de la pirotecnia. Mirá, esto es tremendo. Este es otro proyecto que se ha aprobado. La afirmativa sirva a expresar. Ha aprobado. En consecuencia, tiene la palabra la autora del proyecto, la diputada Natalia Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Con el presente proyecto de ley propongo prohibir el uso y distribución de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica. La prohibición alcanzará tanto a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tanto en eventos o espectáculos públicos o privados. Bien, el uso, distribución de pirotecnia sonora. Esto, todos acompañaron. A ver qué dice el diputado Puente. También se omitan en este recinto. Tanto no puede hacer, diputado. Natalia, la verdad, un proyecto que define en una sola palabra. Ahí la diputada está haciendo relación. Quiero escuchar qué pasó con Puente porque no sé qué dijo. A ver. Uno que lo que genera este proyecto es simplemente algo personal en la lucha justamente a los sin voz, como le llamamos a las proteccionistas. Exactamente. Y justamente el impacto que genera a los niños con autismo. Así que felicitarlos, felicitarlos a todos por este tipo de proyectos. Y a vos más que nada, Nati. Gracias. Para cortar este proyecto, quiero que presten atención. Yo voy a adelantar mi opinión. Yo estoy a favor del diputado. Creo que es una buena herramienta. Sobre todo para aquellos que conocen el interior. Si conocen a alguien del interior y que está viendo esto y lo quiere compartir, está bueno porque ustedes sabrán entender, no es tan solo el interior, hay algunos barrios acá también, crear el tema de un banco de leña. Mirá, mirá esto, mirá. Proyecto de ley, creación de un depósito gratuito de madera y carbón para comedores y habitantes sin acceso a gas natural o envasado. Cuenta con despacho único. Tiene la palabra el diputado Gustavo Aguirre. Señora Presidenta, es para solicitar la omisión del despacho de la lectura del despacho y se pase al miembro informante para la exposición de motivos. Muchas gracias. Muy bien. A consideración del cuerpo la moción de omisión de la lectura del despacho de la comisión, quienes estén por la afirmativa se iban a expresar. Aprobado. En consecuencia, tiene la palabra el miembro informante el diputado Juan Carlos Ledesma. Gracias, señora Presidenta. Es para cederle la palabra al diputado autor del proyecto ya que se encuentra en el recinto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el autor del proyecto, el diputado Nicolás Zabaleta. Gracias, señora Presidenta. Gracias al miembro informante. Primero agradecer a la Comisión de Labor Parlamentario por haber incorporado el proyecto para ser tratado en el día de hoy. El proyecto busca la implementación por parte del Estado Provincial de un programa de acopio y distribución de madera, leña y carbón en todo el territorio de la provincia para escuelas, comedores comunitarios y habitantes de todo el territorio que por sus lugares de residencia o por su situación económica no tengan acceso a este servicio, al servicio de gas puntualmente. como sabemos y un poco a colación con el proyecto que se trató hace unos instantes respecto a la exención del pago de servicios y el acompañamiento del cuerpo y la votación en un solo acto en general y en particular del presente proyecto. Este proyecto no es... Espere, espere. Ahí está, me escuchan, ahí está. Digo, ahí vamos a ir al diputado Tiego Puente porque, a ver, el diputado Nicolás Aurelita propone este depósito en todo el territorio. Después desconozco cómo será la distribución, a dónde estará, si habrá uno por departamento, por municipio, desconozco. Pero, mire, lo van a acompañar pero, sin embargo, critica el diputado Puente, dice que van a acompañar pero, sin embargo, critica el proyecto de esta manera. El acompañamiento del cuerpo y la votación en un solo acto en cada la gente. Seguramente también lo va a hacer todo el bloque de la Unión Cívica Radical pero, no puedo dejar pasar que en pleno siglo XXI este proyecto nos esté dando un cachetazo a la clase política, a quienes gobiernan principalmente por estar tratando la distribución la distribución de leña a los comedores y merenderos. Me parece que es algo que uno lo lee y dice en serio, vamos a estar legislando en este sentido cuando deberíamos, por ejemplo, proveerles de una nafe a los comedores con una garrafa con gas envasado para que puedan hacer más eficiente el trabajo, más sano, más rápido. Insisto. Bueno, no sé, no sé si está bien o no. Mirá, la verdad que muchos diputados hablaron, habló Cezalini también, mirá. Me parece importante no solo por el fin social que tiene, sino también porque de una u otra manera también va a instar a la Secretaría de Ambiente a efectivizar aún más los controles que se hacen sobre el traslado de leña y carbono. Fíjese que también tiene causas. Y hace mención o bueno, bien podemos traer a colación que cómo será de necesario tener que legislar sobre esto porque está la necesidad que hay que ocuparse ya que mire, hace dos días el Estado, la Secretaría de Energía de la Nación aplicando las instrucciones aprobadas en el marco de ley de bases desreguló el mercado de gas envasado que es la garrafa y se eliminaron los precios máximos. Put se enviaban miles de kilos de leña desde la provincia de Catamarca para auxiliar a esas provincias hermanas. Y ahí a donde llegamos también a la conclusión de las afirmaciones que plantea el diputado Puente que son muy ciertas y que nos debe interpelar a toda la clase política. Provincias petroleras que al lado de cada pozo de petróleo hay un tubo que ventea y lo quema el gas sin procesarlo y sin darle valor y sin hacerlo llegar a los hogares argentinos. Bueno, todos hablaron acerca del proyecto del diputado Teo Puente perdón del diputado Nicolás Sabreta él volvió a demandar la palabra todos opinaron en ese sentido y la verdad que todos los legislados terminan todos Puente Luiso diputado a ver el diputado libertario que dijo Adrián Bricella Inoficial del mes de agosto donde sale giros del ejecutivo a empresas del estado una de ellas Producat una empresa que fue creada teóricamente para proveer de abertura bloques indumentaria precisamente al estado y que este año por segunda vez debe ser asistida por cerca de 903 millones de pesos para pago de salarios y es el segundo salvataje que hace desinformada que la Comisión de Atención es Radio y Televisión Sociedad del Estado cuyo en este caso giro o salvataje del estado es por 239 millones de pesos Bueno ¿Qué dice el diputado de Isuela? Hace una crítica de que ¿Cómo puede ser que estemos dando ese dinero? Bueno que es absolutamente cuestionable claro pero y después estamos hablando de hacer un depósito de carbón para comedores bueno un reclamo lógico justo la diputada Escuché muchísimas cosas y también el diputado Ledesma fue muy claro al decir que esto es una consecuencia de todos los gobiernos tanto nacionales como provinciales entonces desde nuestro lado reconocemos que hay falencias digamos ahora decir que es una vergüenza tener este debate realmente tenemos que pensar o sea para mí señora presidenta esto no es una vergüenza hay un montón de otras cosas que nos tendrían que dar vergüenza la verdad la verdad la verdad la verdad que hubo un debate muy muy interesante el tema de el depósito de leyes de carbón para instituciones finalmente se aprobó sí o no se remite se remite a la cámara de senadores para su tratamiento suprimiéndolo modificaciones sugeridas en un solo acto muchas gracias 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 a usted diputado no habiendo más uso de la palabra vamos a poner en primer lugar el mecanismo de la votación por pedido del diputado Zabaleta que se vote en un solo acto en general en particular con las modificaciones en el artículo 1 artículo 2 artículo 5 con los incisos mencionados y artículo 6 suprimiéndolo quienes estén por la afirmativa sirvan a expresar aprobado ahora sí a consideración del cuerpo el proyecto los que estén por la afirmativa sirvan a expresar aprobado ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley se remite a la cámara de senadores para su tratamiento bien fue aprobado el depósito este proyecto de la diputada Paladino es terrible es muy bueno el banco provincial de prótesis con lo que el reclamo que hace la gente todo el tiempo porque a pedirla a otra provincia aquel que está del otro lado sabe lo que significa tener la necesidad de una prótesis ir al hospital San Juan Bautista o solicitarla a través del gobierno o el gobierno o cualquier intervención sabe lo difícil que es conseguirlas y que propone la diputada ella recordemos fue ministra de salud profesional de los distintos nosocomios en nuestra provincia y hoy diputada y propuso crear este banco provincial de prótesis en cuanto a su análisis y modificaciones que hemos realizado en su dictamen todos sabemos como para empezar y presentar este proyecto todos sabemos que el acceso a las prótesis y elementos de osteosíntesis realmente en lo que es la accesibilidad a la salud no solo en esta provincia sino en todas las provincias del país y en otros países es un embudo en cuanto a la manera de poder acceder en tiempo y forma si esta modalidad no se organiza y planifica de una manera eficiente lo que ocurre es demoras en el acceso porque a veces nos planteamos también compras conjuntas entre riesgos para la adquisición y distribución de prótesis se presta para la malversación de fondos la historia nos ha mostrado una y otra vez siempre pensando en el bienestar de aquellos a quienes servir nada más la diputada Huesol que es de la libertad de avanza hace una aclaración ahí con respecto que podría pasar de tener prótesis almacenada o en un banco situación que no es lo mismo oye mire no dialoguen ya he recibido mucho bullying por el corte de pelo diputado por favor mire estamos absolutamente a favor ya lo expresó nuestra diputada y y doctora Gómez yo lo único que quiero es contar una situación a raíz de de la creación del banco de prótesis en el 2021 que en ese momento estaba estaba a cargo estaba de ministra la actual diputada paladino en donde a raíz de este proyecto que estamos tratando hoy nos reunimos con con los proveedores de prótesis locales y ahí ellos nos contaban de que ha funcionado muy bien los primeros meses las primeras compras y luego quienes tenían que seguir abonando para que funcione correctamente no lo hicieron y quedó ahí empezaron los problemas las prótesis no llegaban operaciones que que no se podían realizar por eso y de alguna manera también de determinados productos a determinadas empresas me parece que justamente el objetivo de esto es generar un banco que tenga la característica de previsibilidad de que siempre cuenten con prótesis para cuando haya una emergencia en realidad en accidentes de tránsitos donde la mayoría de los problemas que genera son de fracturas y demás que necesitan sí o sí de algún tipo de prótesis para la restitución de la salud y que vuelva ese paciente en el mejor de los casos a reactivar su vida bueno quién va a estar en contra de esto nadie finalmente habló el doctor Baigorri que es profesional médico el doctor Aguirre también hace referencia al tema cómo podría diseñarse un mecanismo para llevar transparencia puente que critica la falta de transparencia pero todos están de acuerdo y finalmente finalmente se aprobó ahí están levantando la mano y se aprobó y por último lo que propone otro proyecto con respecto al tema de la rodocresis esto es muy interesante mirá lo propone el diputado Aguirre en el recinto le cedo la palabra al diputado Aguirre gracias diputado DENET tiene la palabra el autor del proyecto el diputado Aguirre gracias señora presidenta y vamos a tratar de ser rápidos y pragmáticos para tratar de explicar las razones los fundamentos sin adjetivaciones de por qué este proyecto durante más de 60 años el colectivo de artesanos y piedreros de Rodocrocita de Andagalá tenían acceso a esa materia prima para comercializarla para darle valor agregado y para exponerla en distintos lugares del país inclusive exportarla al extranjero lamentablemente en los últimos tiempos han visto vedado el acceso a las escombreras donde iban a buscar una piedra de descarte y hace algunos años también se ha dejado de entregarle por parte de la empresa Camien creada en el año 2012 la piedra que viene de las vetas del yacimiento eso era lo que nosotros queríamos aclarar y ver si podemos modificarla si quieren podemos tomar un cuarto intermedio bueno voy a decir algo a favor de este proyecto que finalmente toma ha tomado la posibilidad de aprobarse lo que dice el diputado Avila es tremendo nosotros hemos preparado un informe de Catamarca en Canadá de Oficina Fiscal el otro programa de Super Canal la cantidad de gente que se detiene en las rutas en los caminos con los fragmentos de Rodocicita es realmente impresionante 200 kilos desde enero 250 kilos desde enero hasta mayo de este año y más de 20 personas detenidas la verdad que es todo un tema y bien por el diputado y le proponer esto la verdad terminó la sesión ha sido una sesión más que interesante muy buenos proyectos todos y vale la pena el reconocimiento para este miércoles lo que no quiere decir que no estén en temas más políticos como el RIGI que hoy no perdón el día viernes sobre el final sobre el mediodía hablé con un legislador y me dice acabamos de terminar de tener todos los actores de intervinientes en el RIGI minería fue el ministro Murúa estuvo el ministro de industria Caria estuvieron organizaciones el radicalismo lo está tratando y ha presentado un proyecto aparte a ver qué pasó el día viernes sobre el mediodía ya tendría la posibilidad de generarse un despacho de comisión quiere decir ya lo hemos analizado vaya al recinto para que se trate será la semana que viene o quizás la próxima existe esa posibilidad ahora sí volvemos con las notas que quedan y sobre todo con la editorial de este santo y pecador de este domingo